Verónica, hay algo... algo muy importante que tengo que decirte. ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Eso es? No, 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 no. Ya. Qué lindo que está el día, ¿no? Sí, nublado. Verónica, tú sabes que yo te estimo mucho, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. ¡Uy! Pero qué tantas vueltas das. Dile de una vez. Bueno, y también sabes que en la casa te estiman mucho también, ¿no? Ay, tu familia es lo máximo, Joel. No sabes la confianza que ha agarrado con tu mami. El otro día estuvimos conversando durante horas y... Yo con... Con mi mami no converso mucho. Hasta doña Nelly. O sea, ella tiene su carácter, ¿ya? Pero en el fondo es una mujer muy dulce. Ay, mi Jaimito. El otro día me dijo... Verito, ¿sabes qué? Tú eres mi cuñada favorita. Siento muy a gusto aquí, Joel. Siento como... Como que me han adoptado. Es más... Hay días... Que quisiera que no se terminen nunca. Yo... No te he contado los... Los problemas... Que hay con... Con mi familia. Ellos no son tan unidos, ¿me entiendes? Eso... Me gustaría mucho vivir aquí, Joel. Porque... Quiero tanto a tu familia que... Siento que fuera mía. Gracias, mi amor. No solo... Porque me has dado todo tu cariño, sino... Me regalaste a tu familia. Perdóname, qué tonto soy. No te escuché. Dime lo que me querías decir. No, nada, nada. Ya... Ya se me olvidó. Amorcito, eres tan despistado. Pero ¿sabes qué? Así te quiero. Bueno, te dejo porque la abuelita me está esperando. ¿Echaste lo que dije? La abuelita. ¿Sabes por qué? También siento que es mi abuelita. Ya vengo. No terminaste con Verónica. ¿Por qué? Es que me dio pena. ¿Te dio pena o no quieres terminar con ella? Pero mi amor... No soy tu amor. Pero lo vas a hacer cuando termines con Verónica. ¿Y cuándo vas a terminar con ella? ¿El próximo año? Fernanda, es que yo sé cómo es Verónica. Se va a poner como loca. No se lo puedo decir acá en la calle. Tú la conoces. Sí, es verdad. Es una histérica. Ya ves, ya ves. Por eso tengo que esperar que esté más tranquilita. Y tengo que decírselo en un lugar apropiado, donde no haya mucha gente. ¿Y cuándo se lo vas a decir? Mañana. ¿Mañana? Sí, Fernandita, mañana. Ok. Entonces, mañana por la mañana, ¿se lo dices? Sí, sí, mi amor. Perfecto. Puedo esperar. Nos vemos mañana. Esto va a ser más difícil de lo que pensé.